aquí anda aquí anda una parvallita de pollitos se crian aquí entre los árboles aquí también allá andan los pollitos va a haber, si va a haber y como dijo Pache Pache barato, barato como la carne de gato ahí se vienen arrimando los animalitos ahorita vamos a ver si nos podemos arrimar hasta allá mis amigos que vean, que vean la pollada más para allá allá se miran, allá a lo lejos mis amigos ahí vienen, ahí vienen trae bastante pollada también también va a haber acá para la temporada de pollos septiembre, octubre, noviembre aquí va a haber también mis amigos aquí están las gallinas que el amigo usa para la cría miren aquí están las gallinitas maneja varias líneas, maneja kelsos, maneja giros estas son de las de cría que él tiene de esto pues no, no tiene de venta verdad porque son las de la cría los negros, los negros del mel sim ahí están mis amigos, miren parejitas, tiene parejitas tiene parejitas o de una sola ahí, 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 ahí de varias, de varias como les digo mis amigos, estas son de las de cría estas son de las de cría que él tiene para la cría maneja kelsos, penis asiladas, miren unas penis están las penis como les digo, tiene las hierbas altas porque trae pollos aquí sueltos trae pollos sueltos y pues el pollito se cuida mucho entre la hierba se refresca, igual a los gallos les refresca porque se mantienen frescos con la sombra que les da la hierba unas kelsos por ahí se oyen pollitos ahí entre la hierba alta tiene varios lotes de cría bueno, ya son las gallinas ya descansando después de una temporada larga de crianza esperamos, esta temporada va a tener, verdad de lo que él tiene aquí va a tener algunas ahí les echo unos granitos para que se anduvieran moviendo miren las hiles las asiladas así tiene son las de crianza del amigo Will Hart de corazón salvaje los negros miren los negros los negros les echo unos granitos ahí viene el semental más grande mirenlo mirenlo en el medio semental McLean negro blanco que diga rogenitas negras quien guste quien guste va a ver disponibles septiembre octubre septiembre octubre es cuando hay animales disponibles ya les hacemos envío a México también aquí dentro de Estados Unidos mis amigos le hacemos de todo un poco de todo un poco ya si si quieren preguntar algo me dicen en que número de video sale en que minuto le preguntamos al amigo y ya el nos dice ahí tiene las jaulas miren número de lote para saber de cual les interesan y preguntarle para cuando las tiene disponibles o cuando va a tener disponibles mis amigos esperamos les agrada este videillito mis amigos esperamos les agrada este videillito tratamos de traer videos de diferentes criaderos aquí en Oklahoma para que sean desagrado más que nada miren que sean desagrado tratamos de que les guste así les supongo son los plumbers supongo ahorita anda el amigo entretenido no nos puede decir que es lo que son pero como les digo pregúntenme en el video vean que número de video es y le preguntamos para ver que va a tener disponible o si las tiene disponibles tal vez las tenga disponibles verdad o tal vez no pero podemos preguntar algo de las gallinas de crianza que él tiene esperemos que les guste mis amigos este video a lo mejor no no es una gallera que dijera que bonito pero pues como les digo él tiene las hierbas altas por motivos de que trae pollos trae pollos y pues cuida que los pollos no se los coma el animal o no les pegue tan fuerte la calor ahí estamos mis amigos saludos de su amigo de su amigo julio rivas el cobijas de rg ok sark game farm que les trajo este otro video que sea de su agrado miren aquí trae una con pollitos todavía ahí estamos desde well hard game farm aquí en oklajoma vendremos nuevamente como septiembre octubre para que ya esté todo cortadito esté todo bien bonito ahora si para que ya puedan apreciar más los les saludos amigo julio rivas recuerden cualquier información 405 408 4409 tratemos de que esa gente seria la que nos hable o mande mensajito mensajito primero para saber quién es saludos saludos hasta toda la parte del mundo méxico eeuu canadá filipinas de donde nos vean gracias mis amigos saludos saludos que tengan muy muy buen día dios me los bendiga